Hola, muy buenos días. Comienza por fin la aventura de Japón, así que te voy a hacer un resumen de la triunfada y palmaditas de los 15 días de viaje. El orden que elegimos fue este, para que vas a ir a Japón, para que sepa más o menos que si es parecido al tuyo o lo que sea. Asakusa. Asakusa, bueno, y aquí Habara. Chuo, Obaida y Shinjuku. Niko, Shibuya, Kamakura, Takayama, Shirakawa, Nara, Kioto, Osaka, Kioto, Kioto, y en Roppongi, Trukiji, o como se diga esa mierda, y nos vamos para España. Genial, pues ahora que sabemos esto, te comento. Nosotros fuimos de Alicante en tren a Madrid y de allí pillamos el avión a Tokio con transbordo en Pekín. O sea, unas 17 horas de vuelo en total. Tokio tiene dos aeropuertos. Nosotros fuimos al de Haneda, que está abajo. Al llegar tienes que mostrar el código QR con los datos de la visa y el pasaporte y entras en el país, lo que te conté en el anterior vídeo. Allí tienes wifi de aeropuerto y es el momento de quitar ya la itinerancia de datos de tu tarjeta SIM española o desactivarla. Nosotros la desactivamos por si acaso. Y ya pones en marcha la japonesa, que te conté también, que tienes que pillarte la SIM o te compras una allí, pero más caro. También, como íbamos sin ningún yen, pues sacamos unos 200 euros cada uno en un cajero del aeropuerto. Ha tenido algo de efectivo que nunca viene mal, no sabe lo que puede pasar. Hay que hacer plan tarjeta, pero tú, chilado, ten algo ahí por si acaso. Desde el mismo aeropuerto cogimos un metro al barrio de Asakusa, donde habíamos cogido el hotel. Que el barrio de Asakusa para pillarte el hotel yo creo que es cremita, es de los mejores barrios porque está muy bien comunicado y todo eso. Pero bueno, para moverte por Japón, ya te lo digo, vas a quemar Google Maps. Y ya que estamos, te voy a hacer un mini tutorial de cosas muy útiles a la hora de moverte, que a lo mejor no lo sabías. Cuando pongas en la aplicación cómo ir a cierto barrio o ciudad, te saldrá algo así, como en tu país, normal. Vale, imaginemos que pillamos esta línea, la azul. Importante fijarte a la hora en la que sale, porque te servirá como referencia y el número de vía. Así que cuando veas, el número de vía y la hora exacta que te venía en el móvil es que ese es el tren que tienes que coger. Así no te lías con las cosas. Bueno, y también es importante, obviamente, la línea. En este caso es la KK. Luego, otra paranoia, es que también tienes que mirar el vagón que te recomienda para ir más rápido, ya que luego te servirá para salir antes de la estación o hacer el transbordo más cómodamente. Todo eso está en las estaciones, ahí tienes el número de vagón, las puertas, topros, estos antisuicidios. Y por último, tienes la salida peatonal que tienes que coger. Viene en amarillo en la estación, o sea, se ven que flipas. Te vienen unas cositas así, o sea, es ultra sencillo. La puta aplicación de Google Maps. Vale, mira el que le ha hecho. Le quiero hacer el amor. Ok, este tren al hotel lo pillamos con la tarjeta de móvil Suica, que ya te comenté en el anterior vídeo. Lo que haces es fichar en la entrada de la estación y al llegar al destino, cuando sales, entonces, dependiendo de los kilómetros recorridos, pues te costará más o menos el trayecto. Échale más o menos un euro por viaje, pero bueno, dependiendo. Yo qué sé. Por ejemplo, el del aeropuerto al hotel fue más caro, de tres euros y medio. Y esto es ultra mega cómodo la tarjeta. Además de que el bote que metas en la tarjeta te servirá para comprar en los 7-Eleven, los Family Marts. O sea, son como así... Bueno, vamos a ir viendo. Tranquilo. Máquinas de bebida por la calle que ahí... Han puesto chorrecientas máquinas que están loquísimos. Eso es un chollo. La Suica, por favor, voy a Google Maps. Voy a hacer amor a dos personas. El hotel que habíamos pillado estaba justo al lado del principal templo de Asakusa, por lo que era bastante caro. De hecho, la habitación doble nos costó unos 130 euros la noche por persona. Estamos locos. Madre mía, qué dolor verlo ahora. Bueno, recuerda traerte calcetines nuevos. O sea, los estrenas ahí. Porque además de que te van a ayudar a relajar el pie, con tanta caminata, y es que está guapísimo andar con calcetines nuevos, te vas a tener que quitar las zapatillas en muchos sitios. O sea, que... Incluido las habitaciones del hotel. Así que, para no dar un poquito de pena, ¿eh? Estás ahí representando a tu estirpe. Pues, decente. De los butters, estos top pros de los japos, que son súper famosos, ya os hablaré en próximos capítulos. No lo quiero contar ahora. Así os dejo un poquito con la intriga, aunque ya los conocéis. Ok, pues una vez dejadas las cosas, nos vamos a ver un poquito la zona. Que, como eran las 2 de la tarde, lo primero que fuimos a ver fue el Senso-ji, que es el templo más antiguo de todo Japón, del 645. Es budista. En los próximos vídeos os explicaré el tema del budismo y el sintoísmo, para los que no estéis muy enterados. Porque tampoco están enterados. O sea, ¿qué cojones? Budismo, sintoísmo. ¿Qué es cada cosa? A mí que me lo expliquen. Budismo, vale. De todas maneras, esto que estáis viendo aquí, que es totocho y guapo, es una reconstrucción. Vaya, por Dios. Puta mierda está. Ya que los estadounidenses, durante la Segunda Guerra Mundial, se lo cargaron. Así que, ok. Te dejo esta foto de 1910 para que veas cómo era el original. Y cómo quedó todo después de los bombarderos aliados. Tomar por saco, esto le habían hecho un parking aquí. Ya os aviso que la mayoría de los templos en Japón no son los originales. Porque entre los incendios, los terremotos, las guerras y yo qué sé, pues los han tenido que levantar y quitar mil veces. Así que no vayas ahí, oh, qué bonito. Está reconstruido, chaval. Atento con esto. La historia cuenta que dos pescadores estaban currando en el principal río de Tokio, cuando de repente se encuentran una estatua de un dios. Claro, ellos flipan al máximo y dicen, ¿qué es esto? Desde cuando vamos a peces o a dioses. ¿En qué quedamos? Y claro, el jefe de la aldea se motiva y remodela su casa para que la gente de los alrededores pueda ir a venerar a la estatua de las narices. La cosa parece que se fue de las manos y evolucionó al pedazo de edificio que estamos viendo ahora. Por dentro, tengo que decirte que los templos son más sosos que dos finlandeses, yo qué sé, por decir algo. Pero eso lo descubriremos al día siguiente, ¿vale? En este solamente pasamos un poquito por delante, va a ver cómo era, tampoco queríamos hacernos spoilers. Después nos tomamos un refresco en una de las 100.000 trillones de máquinas que te he contado que hay cada dos metros por la calle. Te vas a aburrir de ver estas máquinas. Aquí tienes desde agua, acuarios, café frío, café caliente, zumos, té verde, té verde. Es que están enfermos con el puto té, con el té macha, vamos. Bebidas energéticas y suele costar cada bebida unos 80 céntimos, un pavo, dependiendo. O sea, es barato, no te creas tú que te van a meter aquí en una clavada. Patri, por ejemplo, pilló uno que sabía melocotón o no sé qué hostias y yo uno que era un cacao lat, pero aguado, o sea, fatal. Pero bueno, la primera palmadita. Ahí al lado tienes varias calles comerciales techadas. Son súper típicas de los techos, la calle está así con techos, porque en Japón llueve bastante, hay tifones y movidas de esas, o llueve directamente. Y pues para que la gente viva un poquito, pues han hecho esta movida, que está bien. Esto para burgos lo pueden poner, o también para el norte de España. O sea que puedes pillar ahí comida o cosas como katanas y demás souvenirs. Pero bueno, es el primer día, o sea, que no nos motivemos. Como teníamos un poco de gusa, pues pillamos algo en un súper, en plan unas patatas. Los palistos estos típicos del Mikado, pues ahí hay mil tipos. Y súper baratos, no como aquí, me cago en eso. Y algún refresco. Las patatas de Patrick, que pillé unas de queso no sé qué hostias, estaban bien. Y yo una sour cream, porque soy un yonki de esa mierda, pues sabían a culo. Y la bebida, pues sabía Aquarius mal. O sea, ok, next. Para intentar mejorar esto, pillamos una hamburguesa por dos pavos en un sitio que había bastante cola. Así que supusimos que estaría bueno. Y efectivamente estaba ultra mega cremosa la carne, pero muy recomendable. Para los que tengáis pensado en ir a Japón, en el último capítulo os dejaré un mapa de Google Maps con los lugares que hemos visitado y donde hemos comido bien. Y ahora que estamos hablando de esto, verás muchos sitios en donde hay una cola de gente que flipas. Y la gente dice, pues no merece la pena. Ah, pues sí. Pues algunas veces tiene una recompensa bastante buena. Esperar 30 minutos para comer algo, pero no siempre una cola te asegura una triunfadita. ¿Vale? Si come bien, vayas donde vayas, más o menos. O sea, es que no te hagas colas, tío. Yo qué sé. Depende, como estás cansado, pues te haces una cola. Aunque también cansa hacer una cola. Tú decides, déjame en paz. Y mira, como pasamos delante de un McDonald's, yo entré para ver cuánto costaba una hamburguesa a un euro, que efectivamente costaba unos 170 yenes. O sea, un euro. Está bien. Joder, has hecho el cambio perfecto. Esta gente es de fiar, así me gusta. Y ya que estamos, para hacer el cambio en yen esto rápido, cuando fuimos nosotros, era como el euro. A peseta, ¿te acuerdas de aquello? Bueno, o sea, 1.000 yenes eran 6 euros. Así, más o menos rápido. Pero vamos, que yo estaba a la mínima preguntando a Siri cómo hacer las cuentas más rápido ahí con el reloj, porque es que si no... Después nos fuimos a dar una vuelta por el río, que en los foros ponía que el jardín de allí era la hostia. Vamos, que como te vayas a Japón y no veas ese jardín, a lo mejor te tienes que suicidar tres veces. Ni caso. Es un río y un paseo. Tampoco tiene mucha hostia. O sea, algunas cosas, para hacer el chorra ahí, para hacer que te hagas una foto y puedes ver al otro lado del río una mierda dorada gigante. O sea, el edificio ese es el de la cerveza Asahi, que seguro que lo vas a ver bastante cuando vayas por Japón, porque esa cerveza es bastante famosa, ¿vale? Bueno, pues en 1989 dijeron, oye, ¿por qué no ponemos una llama dorada encima del edificio para representar el corazón ardiente de nuestra cerveza y que a la vez parezca una espuma? Pues venga, vamos a hacerlo. ¡Faum! Un francés se lo hizo y les salió este ñordo de 360 toneladas. Está hueco, ¿vale? Y el edificio abajo se supone que tiene forma de jarra de cerveza, que si lo ves así un poquito, pues te lo puedes crear. Pero eso que es una espuma o una llama, que te devuelvan el dinero. Después de ver semejante obra de arte, ya merece la pena venir a Japón, ¿eh? Dime que no. Tiramos para el edificio de turismo, que está al lado, porque se puede ver la zona desde arriba gratis. Tampoco nos flipemos, que es un triste octavo piso. Y ya que estás arriba, pues ves un poquito a Sakuza. No sé si lo ves así, muy bonito con risas. Y para abajo. No, es que ni subas, yo que sé. Porque ya iba tocando la hora de cenar. Bueno, en verdad cenar a las 7 de la tarde, pero allí se cena esa hora. Pues a mí no me lo he llegado dos veces. Miré que en varios blogs de viajes recomendaban un restaurante de tempura que había por el barrio de Sakuza, o sea, cerca, así que entramos. Y esto es lo que nos dieron. Tempura por arriba, arroz, un té verde y pedimos unas birras. Bueno, todo una puta mierda, no vayáis. Y encima bastante caro, va a ser Japón. Unos 20 pavos, pero o sea... No vayas, tío. Por culo. Y claro, después de tantos fails seguidos, ahí mi visión de Japón empezó a tambalearse. Madre mía, si este restaurante estaba tan recomendado, no me quiero imaginar el resto. A ver dónde nos hemos metido, chico. Para bajar la tristeza nos fuimos a dar un paseo. Y por el camino encontramos a Sakuza de sitios de bolas de estas. O sea, máquinas que por dos o tres pavos, que encima es caro, pues pillas una bolica transparente que dentro tiene un muñequito. Madre mía, qué bien. Un muñequito o lo que te estén vendiendo. Allí están súper enfermos con esta mierda. O sea, yo no entiendo la San of... What the fuck, no tiene Aliexpress, te lo compras este se llama barato. Y finalmente llegamos sin querer a un Don Quijote, que es una tienda que está por todo Japón y es más que nada un mezclote de todo. Puedes pillarte comida, muñecos, chorradas, cuchillos, relojes, cromos... Es como un bazar. Imagínate, para los japoneses. O sea, que está todo guapísimo. Al principio se llamaba Just Co, pero en 1989 cambiaron el nombre a Don Quijote. ¿Por qué? Pues porque patatas. Y allí empezamos a ver los cientos de miles de tipos de KitKat que tienen. Que lo de esta gente con los KitKat no es ni medio normal. Pero todo tiene una explicación. A ver, los KitKats se crearon en Reino Unido. Luego esta empresa fue comprada por Nestlé, o sea, los suizos. Y estos los comenzaron a vender en Japón hace menos de 40 años. Tampoco te creas mucho. La movida es que el nombre KitKat se parece mucho a Kitokatsu, que significa seguro ganarás. Y los japos, como son muy supersticiosos y todo eso, comenzaron a regalar durante los exámenes este tipo de chocolatinas a los estudiantes para que tuviesen suerte. Y claro, esto poco a poco se expandió y se metió en el día a día de los japoneses. Por eso, si quieres desear fortuna a alguien, es normal regalarle un KitKat. Ahí en Japón. Vaya puto marketing más bueno la hostia. De hecho, gracias a esto, Japón tiene más de 300 sabores diferentes de KitKat. Un sinsentido total. También te comento una cosa. Cuando salgas de este edificio, de los Don Quijotes, tendrás la cabeza loca con la canción de las narices que ponen en bucle. Te comento que es de 1999 y la canta una de sus trabajadoras. Ya no creo que sea trabajadora, pero canta para... Don, 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 don. Es que lo recuerdo y me mato. Fíjate cómo de famosa es la cadena esta de Don Quijote, que en el local del barrio de Tokio, Roppongi, hicieron una montaña rusa en el tejado, así del edificio. Pero por la queja de los vecinos y tal, nunca se inauguró y finalmente lo quitaron. O sea, que palmadita. Y también más adelante os mostraré otro que es una paranoia. No te voy a hacer spoiler. En otro barrio también tienen un Don Quijote que dices tú, toma por culo. En esta tienda verás muchas mierdas. Y os voy a decir algo de precios para que os hagáis una idea. Un paquete de lias de camel, 4,5 euros. Tienen Coca-Cola con Jack Daniels por menos de un euro. Las latas de medio litro de cerveza valen como un euro y medio. Y cuando tengas toda esta basura que quieres comprar, te vas a la caja. Y atento, porque hay dos cajas. Hay una especial para turistas que presentando el código QR que te comenté en el vídeo anterior, o el pasaporte, porque te han puesto ahí un código con la pegatina, te dan un 10% de descuento. O lo que es lo mismo, te están quitando el IVA. La cosa es que te meten todos los productos en una bolsa cerrada, transparente, y supuestamente tú no puedes abrir esa bolsa ni usar lo que hay dentro hasta que no te pides de Japón. Porque como en el aeropuerto te pillen con la bolsa abierta, te pueden hacer pagar ese 10%. Eso es lo que te cuentan. Spoiler. A nosotros no nos pasó nada e intuyo que a nadie. Porque menudo Cristo sería ir abriendo todas las maderas facturadas para ver quién cojones ha roto la bolsa de las narices. Así que ni caso, tú la... Sí, sí, que sí, la rompo en tu cara la bolsa y me como los micados, eso o los kick-ups y me los meto por la nariz. Y como ya era tarde y estábamos cansados, nos fuimos para el hotel. Aún el fail de la mierda de tempura de la cena resonaba en mi cabeza. Así que me fui a dormir pensando en que todo esto de Japón era una estafa y que Japón no existía y eran los padres. Lo que pasa es que tonto de mí no sabía las sorpresas que me iba a deparar el día siguiente. ¡Madre mía! En verdad digo esto para que suene más épico. Pero es que ni me acuerdo de lo que hicimos al día siguiente. Lo que pasa es que tengo que escribirlo ahora. Así que para mí también es una sorpresa. Por lo que te veo en el siguiente vídeo, porque ya en el día uno, porque acabamos de llegar, esto te acabo de contar, ya que ha pasado una tarde. Pero luego ya el día siguiente es... El vídeo del siguiente es... Vamos a ver a Sakuza, Ueno y a Kijabara. Te comento un poquito más de curiosidades. Sé que otro lo puedes perder. ¡Hasta luego, locopixas! ¡Gracias! ¡Gracias!